Paul Greirat es uno de los personajes más importantes de la obra Mushoku Tensei, es el padre de Rudeus y el esposo de Zenith, su madre. Durante la historia tiene un papel controversial que de vez en cuando lo hace ver como un mal padre, opinión que mantiene la mayoría de los fanáticos. Por eso, en el video de hoy, te contaré la historia de Paul Greirat, su evolución como personaje y las cosas claves que pasaron en su vida, y después tendrás una opinión más clara acerca de si es o no un mal padre. Rudy, ya llegó la hora de dormir. Sabiendo todo esto, está de más decirte que se vienen los spoilers. Así que sin darle ya más vueltas a todo este tema, comencemos con el video. Paul Greirat nació en el reino de Asura como miembro de una de las cuatro familias nobles que sirven al rey directamente, la Casa Notos. Debido a este cargo, su familia se encargaba de gobernar una región dentro del reino. Pero había un detalle con todo esto, y es que solamente el hijo principal o la cabeza de la familia sería quien tendría este cargo. Los demás hombres dentro de la familia Notos que tuvieran hijos varones serían separados de sus padres y enviados a entrenamiento para servirle al reino de Asura, mientras que a las niñas se le permitía conservarlas. Penosamente Paul no era la cabeza de la familia, sino uno de los tantos jóvenes Notos que estaba destinado a ser enviado a entrenamiento, ya que su hermano Pilemon era la cabeza de la familia, y por ende también sus hijos tendrían el mismo destino. Esto hizo que Paul, que siempre fue alguien rebelde, que quiso vivir su vida a su propio ritmo, rompiendo todo tipo de reglas, carácter que desarrolló desde pequeño y que era conocido por sus amigos como Lilia, a quien conoció mientras estudiaba y siempre estuvo enamorada de él. Terminara peleándose con su familia y escapando de ellos a la edad de 12 años, abandonando así el apellido Notos, y adaptando para él el segundo apellido, Greirat. Algún día tendrás una esposa e hijos propios, y será tu deber protegerlos. Paul comienza su viaje en busca de aventuras y vivir su vida. Es así como un día se topa con dos aventureros, un duende homosexual y una elfa prostituta, a los que rápidamente le toma cariño y confianza, diciendo que era el trío perfecto, pues las mujeres serían para él, los hombres para Elina Liz, y para Talan los que preferían otra cosa. Por eso decide formar un grupo con ellos que sería conocido como Colmillos del Lobo Nero. Y vamos a abrir un paréntesis en esta parte de la historia, debido a la importancia que tiene este grupo. Los Colmillos del Lobo Negro son un grupo formado por Paul Greirat, que se hizo famoso en el continente central, y que llegaron a tener el rango S de aventureros. Tenían un total de seis miembros, los cuales todos eran marginados, que habían empezado un viaje tratando de olvidar su pasado. Elina Liz vagaba por el mundo después de ser expulsada de la tribu elfa por su maldición. Talan decidió abandonar el clan de los enanos tras ser traicionado por el hombre que amaba. Guylaine abandonó la tribu bestia después de ser menospreciada y considerada sin talento. Gis vagaba por el mundo tras ser el único superviviente de su especie. Zenith Latreya, una joven rebelde que huyó de su familia buscando su propia felicidad. Y claramente su líder, Paul Greirat, quien escapó de la familia Notos para no seguir con las tradiciones y vivir su propia vida sin reglas. El grupo de los Colmillos del Lobo Negro vivió muchas aventuras y juntos ganaron fama y dinero. Pero el grupo se separó cuando Paul y Zenith se enamoraron y decidieron establecer una vida juntos. Qué bueno que no se parece a su padre. Sin embargo, todos los miembros culparon a Paul por la separación, pues originalmente él era el corazón del grupo y su líder. En el caso de Talan tenía problemas para confiar en los demás, porque Paul era el segundo hombre que a él le importaba que lo había traicionado. Elina Liz se molestó porque Paul durante sus aventuras se aprovechaba de su maldición y le hacía el delicioso frecuentemente. Gillen encontró una familia que al final la abandonó y Gis se sentía culpable porque enseñó a Zenith a cocinar y con eso ella terminó enamorando a Paul. El fin es que debido a esos motivos, los miembros del grupo no quedaron en buenos términos con Paul. Paul había comenzado una nueva vida con Zenith, para la cual había dejado atrás su antigua personalidad de mujeriego y sus aventuras por el mundo para centrarse en formar un hogar estable. Es así como la pareja decidió establecerse en Villabuena, donde para poder mantener a su familia, Paul humillándose solicita la ayuda de su primo, Philip Boreas Greirat, el padre de Eris. ¿Eso significa que somos familia? Supongo que sí. Quien le da una posición como caballero y le envía misiones que puede cumplir con una buena paga para mantener a su familia. Después de un tiempo tiene su primer hijo con Zenith, Rudius Greirat, nuestro gran protagonista, con el cual pasan muchas cosas que hacen que la gente tilde al hombre de mal padre, pero que no es así de ninguna manera. Ahora, verán, Paul y Zenith son una pareja joven que cometieron muchos errores. Zenith era una mujer sencilla que fue criada bajo los mandatos y la enseñanza de la religión Millis, lo que hacía que tuviera disciplina, valores y más paciencia, además de ser una madre amorosa. Pero por su parte, nuestro protagonista del video no era así. Todos lo supimos casi al instante. Paul era un tipo impulsivo que antes de escuchar la versión completa de la historia, ya tenía su propia conclusión e incluso, sin saber todo completamente, ya estaba peleando por algo que quizás en el fondo no conocía por completo, cosa que se puede ver cuando Rudius rescata a Sylphie. Y este no le permite explicar lo que pasó antes de meterle una buena paliza. Esta misma actitud fue la que hizo que él tuviera una discusión con su padre y que abandonara la casa notos cuando era pequeño. Sin embargo, Paul rápidamente era capaz de recapacitar por su familia, cosa que hizo por amor a esta y que no hizo con las demás personas. Por eso precisamente los demás lo catalogaban como alguien despreciable al que no toleraban por maleducado. Pero desde que se casó con Zenith, hizo lo posible por agradarla. Penosamente no era un santo y terminó siendo el infiel con Lilia. Mira, no es por nada, pero él por lo menos dos horas me cumple. Tú, dos horas ni en un mes me completas. Y para acabar de completarla, también la dejó embarazada. Fue perdonado solamente por la intervención de su hijo Rudius, quien hizo que su madre le diera una oportunidad y que le permitiera a su hermana vivir con ellos, naciendo así una hija con Lilia y otra hija con Zenith casi al mismo tiempo, las hermanas Nor y Aisha. Otro detalle que me estoy saltando y es muy importante para resaltar a Paul es su intervención en la vida de Rudius. Quería que su hijo fuera espadachín como él, pero al ver que era talentoso con la magia, le permitió estudiarla y contrató los servicios de Roxy Migurdia. Además de eso, cuando vio que su hijo pequeño estaba enamorado a muy temprana edad de Silfit, decidió separarlos pidiéndole de favor a su primo Philip que le diera un trabajo, tomando la decisión para que su hijo madurara y conociera el mundo. Durante la infancia de las niñas, era un padre muy atento con las dos, se llevaba bien con ellas y le gustaba compartir. Pero ocurre el incidente de la transportación, acontecimiento que separa a toda la familia, pues todos tomaron rumbos diferentes y él solamente se quedó con Nor, a quien tenía cargada en brazos en ese preciso momento. No se descuidó nunca de los cuidados de su hija, tanto así que fue la única persona que la niña amaba incondicionalmente. Incluso los problemas entre Paul y Rudy serían una piedra para siempre en la relación con su hermano mayor, convirtiéndose la falta de respeto de Rudeus en algo imperdonable para ella. Oye, ¿qué es lo que te tiene tan deprimido? Nada. Pero bueno, regresando con Paul, el dolor por perder a su familia después de años de esfuerzo de búsqueda sin ningún logro, pues ya habían pasado tres años desde el incidente de la transportación y no los había encontrado a ninguno, terminaron convirtiéndolo en un tipo amargado y despechado que se pasaba todo el tiempo borracho, condición en la que Rudeus lo volvió a encontrar y que hizo que al joven protagonista contarle sus aventuras de manera muy graciosa, éste se ofendiera con él y tuvieran una pelea en la cual nuevamente terminó golpeando a su hijo. Sin embargo, nuevamente recapacitaría esa misma noche, cuando Gis le dice que si mejor hubiera preferido encontrarlo muerto o con alguna parte del cuerpo que le faltara. Estas palabras cambiaron de nuevo la actitud de Paul y lo hicieron despertar, recuperando así las ganas de seguir con fuerza luchando por su familia. ¿O preferirías encontrarte con un hijo con el alma muerta y que estuviera mutilado? Nuevamente los caminos de padre e hijo se separaron y después de reunirse con Lilia y con Aisha, gracias a Rudeus, al descubrir el paradero de Zenith, empezarían un viaje al continente de Vegarit para rescatarla. Pero como era un viaje peligroso, decide enviar a las niñas con su hermano Rudeus, quien está viviendo una vida más tranquila. Paul no puede solo con el rescate de su esposa, quien está atrapada en un laberinto, pero no quiere involucrar a su hijo en la batalla. Es Gis quien hace que Rudeus venga y arriesgue su vida. Pasan días luchando de manera continua, mano a mano con su hijo, donde ambos comparten muchos momentos y mejoran mucho su relación. Sin embargo, al enfrentarse con el monstruo que cuidaba el laberinto, Rudeus va a morir, debido a un último ataque que lo tomó por sorpresa, logrando perder incluso una mano. Es en ese preciso momento cuando Paul se atraviesa en el medio, dando así el último golpe para matar a la bestia, pero siendo partido a la mitad en el acto. Paul vino a verme, dejó su orgullo y vino a disculparse. Es así como muere Paul Greirat, luego de haber cumplido la meta de reunir a toda su familia. Paul luchó por su familia en cada momento de la obra, y como personaje demuestra que no somos perfectos, pero podemos luchar por lo que realmente amamos. No fue alguien fuerte, ni políticamente influyente, simplemente un guerrero que dio todo lo que tenía por amor a su familia. Es por eso que durante toda la obra comprendiendo esta parte, Rudeus reza en su memoria, y le cuenta cada acontecimiento pensando siempre en los consejos que le hubiera dado su amado padre, o cuáles hubieran sido sus reacciones ante las situaciones que le ocurren a él. Ahora que conoces toda esta historia, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Te parece Paul Greirat un mal padre? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda que en el canal tengo otros videos de esta increíble historia, y que estoy resumiendo y contando lo que pasará después de esta pausa del anime. Así que visita las listas de reproducción del canal o las pantallas finales del video. Sin nada más que agregarte por ahora, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!